La caja McKinder es un instrumento que sirve para que los estudiantes comprendan de forma lúdica y concreta las nociones de las operaciones básicas de las matemáticas, es decir, la suma, la resta, la multiplicación y la división. La caja McKinder es utilizada en educación diferencial, en educación de párvulos y en enseñanza básica. Para la confección de la caja McKinder se necesitan 10 cajas chicas de fósforos que se distribuyen a la orilla del cartón. En este caso utilizaremos un cono de confort dividido en 10 partes al igual que las cajas pequeñas de fósforos. Estas serán distribuidas en toda la orilla del cartón. Y al centro se ubicará una caja grande ubicada en la base de cartón. En este caso estamos utilizando una cartulina de color verde. Entonces decimos que la caja McKinder se encuentra compuesta por 10 cajas pequeñas que están ubicadas alrededor de una caja más grande que se encuentra en el centro. Todo esto ubicado sobre una base plana. ¡Gracias! ¡Gracias! Para sumar se utilizan dos cajas pequeñas. En una de ellas colocas el primer sumando, en la otra el segundo sumando. En la caja grande del centro comienzas a contar las pelotitas del primer sumando, luego vas con la del segundo sumando contando correlativamente. El ejemplo es, Cristina compró 8 panes de completos para la 11. Su madre trajo del supermercado 5 panes más. ¿Cuántos panes habrán en la 11? Vamos contando primero, el primer sumando que serían 8, los 8 panes. Luego seguimos con la segunda caja contando correlativamente. 9, 10, 11, 12, 13. Entonces 13 sería el resultado de nuestra suma. 8 más 5 es igual a 13. Para rectar se utiliza primero la caja grande donde colocas el minuendo. Luego sacas de la caja grande el sustraendo y vas contando lo que se va a quitar y lo pones en una de las cajas pequeñas. Al final cuenta lo que queda en la caja grande del centro y eso es del total de tu resta. El ejemplo dice, Margarita compró 15 gorros para su cumpleaños. Su mamá le dijo que solo podía invitar a 11 amigos. ¿Cuántos gorros le sobraron a Margarita? Entonces aquí tenemos el minuendo que serían 15, que representan los 15 gorros. La madre de Margarita dijo que solamente podía invitar a 11 amigos. Entonces tenemos que quitarle 11 al minuendo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en la caja del centro nos queda el resultado que serían 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos gorros le sobraron a Margarita? El resultado es 4. 15 menos 11 es igual a 4. En el primer primer primer, conceptualizaremos el ejercicio en un problema el cual dice así. La tía de Juan está organizando una fiesta en el salón de su casa. En el salón hay 3 mesas y la tía le pide a Juan que coloque 3 bebidas en cada mesa. ¿Cuántas bebidas debe colocar Juan en total? La multiplicación sería 3 por 3. Luego se le dirá que en 3 cajas pequeñas coloquen en cada una de ellas 3 pelotitas blancas. Una vez que hicieran los grupos de 3 pelotitas blancas en las 3 cajas, se comienza a contar las pelotas de la primera caja pequeña en la caja grande. Y siguen contando en orden hasta juntarlas en la caja del centro, llegando a 9 que es la cantidad total de bebidas que debe colocar. Se les mencionará que multiplicar es igual que sumar un mismo número varias veces. Es decir que 3 más 3 más 3 es igual a 9. Para dividir con la caja McKinder, contextualizaremos el ejercicio en un problema el cual dice así. Karen tiene 16 caramelos y los quiere dividir entre sus 4 amigas del colegio. ¿Cuántos caramelos regalará Karen a cada uno de sus amigos? Entonces tenemos 16 caramelos y los repartiremos en 4 partes iguales. Luego los alumnos contarán la cantidad de pelotitas blancas que hay en cada una de las cajas pequeñas. Lo que quiere decir que Karen regalará a cada uno de sus amigos 4 caramelos. ¡Gracias!